La hermana mayor de Belén Esteban revela pasajes turbios de la colaboradora. La copresentadora de Sálvame, vuelve al centro de la polémica de la mano de unas inesperadas declaraciones. Belén Esteban es una máquina de generar noticias. Además de ella, de su sexy de los colaboradores de los programas en los que trabaja no pasa mucho tiempo hasta que algún tercero lamenta para algo devolviéndola al centro de la polémica por algún asunto que le afecta directamente. Así ha sucedido con la vuelta a la primera plana mediática de la presentadora Alicia Senovilla, quien recordamos fue la primera conductora televisiva que contrató a la conocida como la princesa del pueblo para que hiciera las veces de comentarista de la actualidad. Una primera oportunidad que la de San Blas ha sabido aprovechar y de qué manera. Pues bien. Después de muchos años alejada de los grandes medios nacionales, ésta ha ofrecido una jugosa entrevista a nuestros compañeros de Ecotv en la que la periodista ha revelado algunos de los pasajes turbios del pasado de la ex mujer de Jesulín de Ubrique que ella vivió en primera persona y que prometen traer cola. Mucha cola. Después de recordar cómo se fraguó su fichaje, tras ver cómo ésta protagonizaba un sinfín de portadas tras su ruptura con El Torero, el director del espacio como La Vida en Antena 3 se la propuso y ella aceptó para comentar el real a Tichou de El Bus y más tarde el resto de las noticias candentes tímida y retraída en sus inicios, no tardó en pillarle el punto a la televisión guiada en todo momento por la periodista quien se define a sí misma como la hermana mayor de Belén Esteban. Al menos durante una época en la que la actual colaboradora estaba aprendiendo lo que significaban los medios tras adoptarla como esa hermana mayor llegó a querer mucho a un Belén que con el paso del tiempo empezó a rodearse de gente que, según se desprende de las palabras de Senovilla, no era precisamente la mejor compañía posible para ella en esos momentos y que, poco a poco, la fueron alejando de ella. De hermana a peor enemiga de Belén Esteban. Con esa actitud, a menudo de madre que le dice cosas a los adolescentes que no quieren escuchar y que entran en contradicción con lo que les dicen sus amigos que son los mejores porque les dicen lo que sí quieren oír aunque esto sean mentiras notó como su círculo la fue separando de ella hasta el punto de que no volvió a saber más de ella. Después de intentar protegerla y dar la cara por ella, ésta acabó escaldada resignándose a dar un paso atrás para que Belén volara con sus nuevos consejeros pasando de ser su hermana a su peor enemiga.